Mi sueño ahora mismo es llegar a Tokio en unas condiciones muy buenas y poder hacer mi mejor boliplaya y, cómo no, conseguir algo más grande si se puede. Y a disfrutar una de mis terceras olimpiadas que se dice pronto. Las dos experiencias han sido maravillosas. Juntarnos con los demás españoles clasificados para las olimpiadas fue estupendo y fue una experiencia inolvidable. Se la recomiendo a cualquier persona que pueda aspirar a ello. Merece la pena luchar y sufrir y todo lo que hay que hacer para llegar a esa meta. A mí me encantaría ser mamá, obviamente. Ya tengo 33 años y tengo unas perspectivas de futuro que dentro de ellas está el poder ser mamá y disfrutar de unos niños. Entonces, bueno, ya se verá, ¿no? Pero sí, me encantaría, obviamente, formar una familia dentro del poco, si puede ser. Comenzamos a jugar juntas hace casi 13 años ya. Este ha sido el mayor número de meses que hemos estado sin vernos. Es verdad que hemos tenido vacaciones largas, a lo mejor un mes, mes y medio, como mucho, sin vernos. Pero hasta ahora esto ha sido lo máximo. Nuestro próximo objetivo a día de hoy es el europeo que, en teoría, se va a disputar en septiembre. Esperemos que siga en pie y que se pueda andar. Hemos sentido el apoyo del Comité Olímpico y de Alejandro de Blanco también. Y, bueno, creo que es una figura muy importante para todos los deportistas. Y, bueno, nos han ayudado mucho. Creo que nos aportan seguridad y confianza en que tenemos siempre a alguien a quien recurrir en el caso de que tuviéramos cualquier problema. ¡Gracias!